¡Ay, no me toquen, hijos de la chingada! ¡No me toquen, hijos de la chingada! ¿Por qué no...? ¿Por qué te fuiste demorado? ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Ah, la verga! ¡Qué pedo! Perdón. ¡Ah, la verga! ¡Me asustaste, Dani! ¡Qué pedo! ¡No soy yo! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¿Quién habla? ¡Hola, Eli! ¿Cómo andas? Me llamo Didi. ¡Hola! ¡Hola, Didi! Se lo paso a saludar. ¡Hola, hola! ¡Hola, Eli! ¡Suerte verte! Buenas tardes. Nosotros venimos del planeta sexito. ¿Tú de qué planeta vienes? Yo vengo de Estados Unidos. Yo quiero la green card. ¿Me la regalas? ¿Qué? No le des nada a ese niño. ¿Qué? Estoy yendo, güey. Pinche infinitamente. Como cancerbero. Ahorita soy cancerbero. El vato que... Ya no, ya puedo poner el juego. Yo soy el Power Ranger verde. Este güey tocaba la flauta con casco. ¿Sabes cuál es el peor ranger? Yo, el gris, güey. Y el perro, güey. No hacía nada nunca y era el más verga. Hola. Hola. ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Y tú? ¿Cómo? ¿Qué cuentas? ¿Estás bien, Didi? Estoy bien. Muchas gracias. Solo quiero pasar el rato antes de que inicie la partida. Ah, dale. Entonces, ¿sí eres tú? Originalmente hablas inglés. Sí. Sí. ¡Oh! ¡Yo puedo hablar inglés! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Curo! ¡No! ¡Deja ahí! No. Yo, yo. Mi amigo, Curo, no sabe inglés. Tengo problemas. Mental problemas. No, sorry. ¿Cómo? ¡Ey! A mí... Mi chan dice... Eso se escuchó muy taco de su parte. ¡Taco chimichanga! ¡Taco chimichanga! ¿Y qué onda, Didi? ¿Cuánto tiempo llevas streameando? ¿No te conocía? Apenas te empecé a seguir. Ah, llevo más o menos dos meses. Aproximadamente dos meses. ¡Oh! Corre, revisa quién es, señor. Me gusta tu acento. Está muy bonito. Muchas gracias. ¿Y tú qué prefieres? ¿Falways o Fortnite? ¿O Boboyi? ¿O Babayi? ¿La Babayi? ¿La Babayi? ¡Bababoyi! ¡No! Respuesta correcta. Correct answer. You have one dollar. Oye, ¿tú ves en Estados Unidos? No, vivo en un país latino. ¡Oh! ¿Ya ves? ¡Qué chido! Sí, por eso hablo español tan fluido. ¡Oh! Aquí dicen too much ñ. ¿Y cómo aprendiste ese español por... Es que yo nací en un país latino, pero fue en los Estados Unidos, entonces siempre aprendí ambos idiomas. ¡Ah! ¡Qué genial, eh! ¡Presente! ¡Thank you! Yo voy a apenas hablar español. ¡Thank you! ¡Thank you! ¡Ahora somos enemigos! ¡Oh, shit! ¡A empezar a mandar, güey! ¡Oh, ya va a empezar! ¡Arenita! ¡A la verga! ¡Me la voy a coger! ¡No, cheto! ¡No! Güey, si no clasifico en la primera, el chile sí lloro, güey. Voy a llorar, güey. Voy a clasificar, güey. Tengo los rayos... Tengo los papos. No puedo perder con los papos. ¿Los papos? ¿Los del rayo McQueen o qué? Sí, pero es que como... Como ahorita me estoy deslizando, pues no tengo... No estoy usando el poder total de los papos. Tienen que estar gastados. ¡Me caí! Gente, yo pasé este nivel ayer. Siete veces. Güey, no puedo creer, curó. ¡No! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Me faltó un punto! Güey, tengo que desahogarme con alguien. ¡Chingalo a toda tu puta madre, güey! ¡Ah, ya está el puchita en el patio, Dani! ¡Está bien puesto! Bueno, voy a ver a curó. Por reírse de mí. Uy, curó, te fuiste por abajo. Ya perdiste. No te preocupes. ¡Pero mi hijo de tu puta madre! ¡Hijo de tu perra madre! ¡Te queda ahí! Tengo el espíritu de Brian Letton al dentro de mí. ¿Qué te diga? ¡Vamos! Sí, pues el espíritu. ¡Vamos! 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 ¿Qué pasó? ¡Vamos! Ay, sí pasó, curó. No puede ser. ¡Hola, hijo de puta! Papoy. Papoy. Hola. Hola. Ok, ¿cuántos de ustedes siguen vivos? Yo sigo vivo. Solo Curo y Ociel. ¡Ociel, tenemos que ganar, gente! ¿Tú, Didi? ¿Dónde estás? ¿Quién eres? Ah, eres a la marina. Yo ya me morí. Chale. Mira, si te sientes mal, yo me morí en la primera ronda. Oh, my God. Oh, my God. Yo también me morí en el primer ronda. Ah, chócalas. Ah, qué... Ay, chale. ¡Chica, compadre! ¿Por qué? ¿Por qué? Me caí, gente. Me caí. Güey, es que no puedo. No sé cómo rotar la cámara. Ay, con el mouse. Qué pendejo. Vengas a tu madre, arenita. Ya se cayó. ¡Vamos, Ociel! ¡Vamos! Vamos, Ociel. Confía en ti. Confía en ti, pa. Me pones nervioso. Vamos, Ociel. No te pongas nervioso, hijo de tu puta madre. Deja de llorar. ¡Deja de llorar! ¡Deja de llorar, hija de tu puta madre! Dile, dile. No llores, no llores, baby. No llores, baby. No llores. Tengo dólares en mi bolsa. ¿Tienes dólares? ¡No! ¡No, chica, no! ¡Ese bato, güey! ¡No, chica, tu madre! Didi, Didi. ¿Qué? Perdónanos por nuestro amigo Gritón. Está bien. Él es así, él es así. ¡Sorry, sorry! No hay problemas, quieren. ¡Ey, yo soy Brian Nator! Está bien. ¡Mamá! ¡Están conmigo aquí! ¡Estaba tomando agua, pendejo! ¡Casi escupo todo! Estuviera bien cagado, eso. ¡Cállate! ¡Deja de cierrar la puerta! ¡Pero y ese cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, mamá! ¡Ay, sí! ¡Oh, my God! ¿Qué van a poner? ¿No hay premio para el segundo lugar? ¡Chingada, madre! ¡Medio dólar! ¡No hay premio para el último lugar! ¿Estás, papá, si quieres? ¡Las gracias por participar! ¡Excelente! ¡Ahí está el código, ahí está el código! ¡Ahí está el código! ¡El código es AKW749! ¡Ay, me dio calor, güey! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no, Dani! ¿Qué onda, Lua? ¿Cómo estás, Pai? Todavía perdí. No pasó nada, mira. Si te haces sentir mejor, Diddy y yo perdimos en la primera ronda. Yo perdí en la segunda. ¡Oh, traje! ¡We lost! Es que... Es que... Es que Diddy y yo perdimos al inicio para darle oportunidad a los demás porque somos muy buenos. ¡Claro, claro! ¡Humildo! Pero ya, Naito, eres mi maestro. ¡Ay, ¿qué cabrón?! Escuché como un perico, güey. Sí, eso es de su cotorra, su cotorra. Por eso no hago este índice en el día. ¿Cómo se llama el perico, tú, Curo? Pues ahorita ya, de momento, se va a llamar porque después de esta partida no se va a llamar. ¿Qué? ¿Cómo se llamaba, güey? ¡KFC! ¡Blueten! Va a ser un mini bongo. ¡Oh, my God! Un bongo. Pollito church. ¡Se va a llamar Boneless! ¡Ahorita lo va a hacer Boneless! Chicos, quiero conocerlos mejor. ¿De qué trabajan? Pues de nada, estamos muertos ya. ¿Cómo se llama? No nos ve. Yo, pues, voy a estar estudiando psicología y, pues, mi trabajo es streamear y hacer videos. Nice. Streamer y psicólogo igual. Les va a dar la mente. Streamer sin problemas mentales. Si eres streamer, tienes problemas mentales. Ni modo. Sí, ya ven a curo. Le grito a su cotorra. Sí, ese pendejo le grita que sí. ¡Ah, soy yo! ¡Ah, la mierda! Yo no estudio. Estaba estudiando, pero no sabía cuando empezó la pandemia, pero quiero volver a estudiar. ¿Quién eres tú? Papá. ¿Papá? ¿Papá? Ya volvió. Sí, ya volvió. Volví. Estudiaba. Le encontré los cigarros. No había encontrado. Papá, sí, encontrarte los cigarros. Sí. ¿Quieres uno? Pero... ¿Qué? Esa es muy mal parenting. Esa es muy mal parenting. Es el primer padre que veo que regresa después de ir por cigarros. Oh, oh. Oh, my God. ¿Saben buenos los cigarros? Ah, dime. Me me delachan. Tengo una duda. Tengo una súper duda. Nomás los drogaritos suman. ¿Tú? ¿Cuál es la duda? ¿Sabiendo inglés y español, no confunde los idiomas? A veces, pero... Ya llevo bastante tiempo hablando español, así que es bastante más sencillo ahora. Oh, qué gracia. Yo estaba estudiando traducción y hablaba mucho inglés, pero... Y lo mezclaba. Suele pasar. A veces lo mezclo cuando estoy más perdida y a veces se me olvidan palabras en inglés o en español, pero por eso las mezclo. Pero en general tengo un buen manejo de ambos idiomas. I can speak both of them very fluently. Nice. A mí me pasaba que cuando no sabía una palabra la decía en el otro idioma. Sí, me pasa, me pasa. Minecraft. Minecraft en inglés en español y todo igual. Minecraft es Minecraft. 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 Yo tengo un reto que se llama Minecraft. El curo una vez fuimos a un server japonés y le estaba preguntando a todos cómo decir Minecraft en japonés. ¡Vale, Dios! Y no me dijeron. Minecraft. ¿Cómo se dice en japonés? Minecraft es su. Oh, my God. Te voy a dar follow en Twitch. Thank you. Thank you. I really appreciate it. No, español. O español nomás. Español. Ambos, ambos. Español taco. Taco. Chemichanga, taco bell, televisión. ¿Qué es una chemichanga? ¿Chemichanga? Chemichanga. No sé tampoco yo. ¿Ya va a empezar o qué? Ya va a empezar. Va a empezar, güey. Ya va a empezar. Va a empezar. Está empezando. Vámonos, vámonos. Vamos. Dani va a volver a perder acá. Cállate, cállate. Empócate en los dorados. Empócate en los dorados. Valimos verga. ¡Valimos verga, John! Mi vida depende de esto, men. Tengo que ganar ese dólar. Para ganar. Para comer. Voy a comer con ese dólar. ¡Soy streamer! ¡Francesco! ¡Francesco, mi rivalini! ¡Ayuda, no puedo ganar! Tú puedes, Didi. Confío en ti. No, no alcancé a ganar. No. He perdido. Yo ganaré por ti, Didi. No te preocupes. ¿Qué? Yo ganaré por ti. No te preocupes. Sí, por favor. Gana por mí. Lucha por mí. Gracias, Juanito, por decir que te doy vergüenza. Gracias. Oh, my God. El truco está en agarrar a Kuro y que se muera Kuro. Only one. Oh, motherfucker. This is the moment. This is the moment tonight is tonight. Miren, 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 miren. ¡Ay, no me toquen, hijos de la chingada! ¡Me dan asco! ¡No me toquen, hijos de la chingada! ¡Eh, yo te voy a enseñar palabras malas, palabras malas! ¡Ay, suéltame, cabrón! ¡Suéltame, cabrón! Mírame, mírame, mírame. Yo me quedo así, mira. ¡Dani, Dani, ¿dónde estás? Yo soy el que te está agarrando. ¿Eres el de la corona? Sí, soy este. ¡Hay que bailar, ven! ¡Hay que bailar, hay que bailar! ¡Dani, Dani, tú sabes que yo quiero poco! ¡Besito, besito, besito! ¡Báilale! Estoy ganando, bailando, pa. El último que llegue es fan de Donato. ¿Quién es Donato? ¿Quién es Donato? ¿Quién es Donato? Un señor muy malo. Ah, ok. ¿Te gusta el Free Fire a ti? No play Free Fire Deberíamos de jugar todos Si al México juegas Free Fire No, gracias Por otro tráiler aquí por arriba ¡Pero, no, 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 no ¿Quién es Kuno? Ay, no Gracias Es una persona que baila, hace bailes en TikTok Pero baila ridículo, así Es comunicado a bocado, pero de México ¿Pero por qué es tan oreado entonces? No, la estoy cagando Porque siempre dicen que quien hace algo malo es fan de Kuno Entonces, ¿por qué es tan oreado? Porque es comunicado a bocado Oh, I see, I see Es como comunicado a bocado, pero de México Ni cocaro mexicano Por alguna razón rima En efecto, tuvo fe Yo les doy porras, ustedes pueden Ustedes pueden, yo creo en ustedes Tengo fe, tengo ¡Gracias! ¡No! ¡A la chingada! ¡Me regreso hasta el pinche principio! ¡A la chingada! ¡Yay! Sí, tuve fe No ha pasado yo Hay que tener fe Así es, hay que tener mucha fe Güey, ¿cómo se pasa esto, güey? Sin miedo, sin miedo No pise el rojo ¡Rápido, güey! ¡No, curo! Bueno, gente, nos vamos al Fortnite ¡Vamos! ¡Vamos al Stumblegui! ¡Cómo se va a dar! ¡Vamos al Stumblegui! ¡Vamos al Stumblegui! Este juego es una basura No, yo siempre pierdo el mundo ¡Nah, güey! Hubiera pasado ese mapa fácil ¡Ya salieron tonos! No, yo sigo vivo Yo sigo vivo también Eh... Ah, ok, ok Chicos, ¿puedo decir algo en chileno? A ver Dale, dale A ver Pico pa'l que lee Pico pa'l pico ¡No! ¡Qué pico! ¡Me gusta! No sé qué significa, pero lo vi en un video de Lolao A culo le gusta el pico Tú ponme el pico Pico, para otro recontor ¡Tú ponme el pico! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Qué significa pico? Pico y... Dick Ah, bueno El Dani con la coronita Yo ya gané ¡No! Ya ganaste la princesa Si pierde Dani, pierde la familia Sí, sí, sí Ya ha murido el culo, güey, ya Chicos ¿Qué pasó? Falta Falta Aguacate 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 Se dice aguacate Aguacado ¿Qué pasa con palta y aguacate? Eres pendejo si dices eso Es que se pelea mucho aquí en Latinoamérica que se diga aguacate o palta O palta Aquí en México se dice aguacate Pero en otros países se dice palta Es como la quesadilla Sin queso o con queso Ajá, también No, no, no es igual ¿Quién come quesadillas sin queso? Oye ¿Qué sabe? Sí le sabe Sí le sabe Sí le sabe Alta falta Está en el nombre Es quesadilla Eso, Didi Tú sabes Eso Aplausos 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 Yo fui el torneo de Royalker Saló un carro Royalker, por favor Pronto se viene torneo de Royalker rifando un coche ¿Cómo? Rifando nuestras vidas Curiosamente se parece al mío Si pierdes el torneo te mueren Si pierdes el torneo te matan Es quid game Es quid game Es quid game Vamos a jugar un craft game No, 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 Dani Ya lo eliminé, güey Por favor Está bien chido ese juego ¿Un qué? Un craft game Es como un squid game Sigo vivo, güey Sigo vivo Soy arenita Mira Ese güey me agarró ¿Qué pedo? Dani es el de la corona El rosita ¿Qué pedo? ¿Por qué hice eso? El premio del torneo Curiosamente se parece a mi carro, güey ¿Qué pedo? No, ya valiste madre ¡Ya valiste madre! ¡No, Dani! ¡No! Me pone nervioso Ya, cruza puedes No puedes Cruza los dedos Solo es un salto de fe Miles Tengo mucho miedo, men Oigan, ¿se puede acabar el tiempo? Ya me dio ansiedad Faltan cuatro horas Ansiedad 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 Anxiety ¡No, Dani! Croissant 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 You're going to finish I went and got a croissant And gave My friend gave Croissant 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 Tom Holland dice Croissant And I ate The croissant 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 Donongo ¿Qué pedo? Donongo Doni ¿Qué pedo? Donongo Lo grabé Donongo Donongo Dios mío No, no Mira, mira, como le tiempe la patita Era Pium Piumba Piumba Wey No No, Dani No 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 Métele la mano Métele la mano Una marrón Agarra ese, wey Ese vato ya gana No es cierto Agarra, nenita Dile que la amo Le voy a dar Ay No, Dani No No ¿Quién gana? ¿Quién gana? Apuesten, apuesten, apuesten Arenita chingue a su madre Ah, fuck, wey Necesito un abrazo, wey No mames Mi nivel de ansias subió hasta el tope ahí, wey ¿Abraza cuál? Nada, ninguna, ninguna No entiendo No Olvidé eso, no olvide eso Un albu Adiós, Arenita No ¡Arenita! Ganó el mismo, wey Al culo Wey, el chat de culo es muy tóxico Siempre le dicen cosas Pobrecito Hola de pendejos Sin ni don a nada ¿Qué es con el audio? ¿Qué es eso? ¿Y ese audio? Es curro Es curro Miren, son mis derechos Cuando me convertí en VTuber No, no, no No No, no No puede ser Amigos, ya me tengo que ir El chat ya me tiene traumatizada con los albureos De hecho, yo sí canto Y también tengo una canción para ustedes ¡Feliz cumpleaños, Tati! No Tres minutos Hay que usar tres minutos Canta es bonito y Thank you Vamos a ganar ya Creo que no nos teníamos que salir porque está iniciando Sí, sí ¿En serio? Ok, culo Me dijeron que te tienes que salir En serio En serio Ay, no Yo soy malísimo en este, men Yo soy malísimo en este Sintieron Zodiana ¿Qué pedo? No, mami Bueno Valimos Valió Ñoga Valimos, verga Nos vamos al Stumbleguys ¿Pasó alguien de aquí? ¿Elini? ¿No? Yo pasé Yo pasé Buenísima Buenísima Thank you Gana por nosotros Ahora nos debes 50 dólares No tengan tanta fe en mí, solo gané esta Por el apoyo Mira, eso no tienes que tocar los, 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 nepes Esos ¿Qué? ¿Qué es un nepe? No 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 Ten cuidado Ten cuidado No 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 Pues este mapa lo hubiera pasado y sí Que sí, que sí Que sí, que sí Si gana arenita me la culeo ¿Cómo que culear? ¿Qué es culear? No Jugar, jugar, man Echar pasión Coito, follar Ojo A Ojo Coito, distinguida Dama Es que culo es trasero Entonces culear Es Bonito Por atrás Amor Lo que estás pensando Ok Amor Ok, creo que ya entendí Mi chat me dice Me dice que no Que no se escuche Tápate los oídos Tápate los oídos Didi No escuches nada De lo que decimos Somos poloseros Ok No te creas culo Te quiero mucho Gracias Hijo de tu perra Putisima Puta 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 No voy a No voy a Pau Peque morro Pau Vale, verga Me lo voy a coger ¿Hago un kia? ¿Kia? 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 Oh my god ¿Qué están haciendo? Nada, nada Nada ¡Casi se lo ¡Señor, señorita! ¡Señor, señorita! ¡Señor, señorita! ¡Vamos, vamos a ir, señorita! ¡Vamos, ay, tiro, señores! en la casa del boxeo. ¡Ay, ver! ¡Ay, ver! Es como un juez mal que le parte a su madre chamaco, un pendejo. Arenita Juliadora de Bob Esponja. ¿Ganó a Arenita, güey? Che, engaja a tu madre, Arenita, de tu corazón. ¡Mira, mira! ¡Hasta la próxima! ¡Ay, güey! El mate, güey. De seguro estaba bien oxidadito, güey. ¡Ay, mate! La tienes bien oxidada. ¡Ay, quiero que me oxide el fiero! ¡Excuse me, but what the fuck! ¡Vámonos! Bueno, lo voy a meter. El código. ¿Qué otra cosa metería si no es el código? Nada, 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 nada. ¡No, dice que no! Juro, ¿cuál es el premio de este torneo, güey? ¡Te vale madres el título! ¿El premio es? ¡One dollar for the prizes! ¡Yeah! ¡Oh! ¡Qué! ¡Qué reyes magos! ¡Que se vayan a la verga! ¡No me trajeron ni una... Todos gemimos, ¿no? ¡Oh! ¡Oye, los reyes magos no me trajeron ni una... ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola, Ludo! ¿Por qué estás moaning, chicos? ¡Morning! ¿Qué es morning? ¡Mañana! ¡Mañana! ¡Good morning! ¡Mañana! ¡Morning! ¡Morning! ¡Morning, chicos! ¡Morning! 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 ¡What the fuck! ¡Jesus Christ! ¡Dios! ¿Dónde está Dios? Dice mi chat. ¡Dios nos ha abandonado! ¡Dios nos ha abandonado! ¡Dios nos ha abandonado! ¡Aquí está aquí! ¡Dios nos ha abandonado! ¡Dios nos ha abandonado! ¡Hace mucho tiempo, amigos! ¡Dios nos ha abandonado! ¡Y no hay esperanza! No, señor, vengo... Yo he abandonado, pero por lo menos no soy VTuber Toma Zipa ¡Fúnenlo, fúnenlo! ¡Hasta la próxima! ¡Fúnenlo, fúnenlo, fúnenlo! ¡Sáquenlo! Imagínate ser VTuber ¡Hala! Pues sabría esto de la vida No puedo Pobre es mi papá en 2015 Y Pobre es la pierna de Zoro en 2003 Es que Zoro no tiene una pierna Para los que no sepan Imagínate estar a estrenar ¡Tobre, tobre! ¡Es más afiliado! Imagínate estar en un año en afiliado Ya voy a llorar Imagínate ser streamer por más de un mes Ya llevo dos años con afiliado No, no, a ver Juro me dijo que usaba bots ¡Sí! 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 Ibai, sígueme Ibai, sígueme ¡No, buenito! Ibai El rubio es gracias por la rave 84.000 personas ¡Gracias, güey! Gracias, gratulita del señor ¡Ay, no! Bueno, aquí les voy a iniciar la pinche partida ¡Hijo de su puta madre! ¡Hijo de su puta madre! Juro tiene que ir a jugar con el ded Tengo que ir a jugar con el ded El rubio es Ibai y Gauron Me invitaron a jugar a Gario ¿A Gario? Vamos, Zoro, vamos Confío en ti Aunque no tengas una pierna Tienes las dos manos Zoro, te voy a poner una canción Para que te motives, ¿ok? Va Vamos a ver, copia, aguanta Esta canción no tiene que... ¡Es verde, es verde! ¡Es verde! ¡Es verde! ¡No! ¡No! ¡Faltaba tan poquito! ¡Faltaba tan poquito! Lo hiciste bien, no te preocupes ¡Concha tu madre! ¡Concha tu madre! Quiero morir No te preocupes, Didi Lo hiciste bien, lo hiciste bien Gracias Muchas gracias Qué lindo es dormir con el amor de mi vida Yo durmiendo con el amor de mi vida ¡Oh! Es regla universal Pero así roncan todos los abuelitos y papás El mío no ronca porque está muerto Entonces esta es la última Así es Si no ganas esta, te van a matar I'm scared I don't wanna die No, no A mí sí me van a invitar de nuevo o no, Zoro No Por decirme a las palabras ¡Tírame! ¡Mírame el asado! ¡Ya, pa! No es lo primero, es que me parezcan de muerte, pa Más te digo ¡Oh, no! Ya escuchaste que tus amenazos no valen verga, güey Te voy a culiar No, no, la verdad, Zoro, muchas gracias, güey Es la primera vez que me invitan Sí, ya cállate, pues Mira, me voy a quedar aquí Mira, voy a ganar sin moverme Voy a ganar sin moverme Mi amiga, la que... ¡No, Zoro, no! ¡Hay que hacer equipo! Ah, bueno ¡Zoro, hay que chingar a este señor! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ayúdame! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Suéltalo, suéltalo, suéltalo! ¡No, no, 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 no! ¡Suéltalo, suéltalo, suéltalo! ¡No! ¡Suéltalo, suéltalo! ¡No! ¡No! ¡Para dónde, Zoro! Me echaron una de las manos que me ponía con cohete, güey ¡Jajaja! El curo, güey, se chingó al Zoro, güey ¡Jajaja! ¡Yo no, yo no, güey! ¡Yo pensé que se había pasado, chingalo! ¡Estás pasada, chingalo! ¡Jajaja! Ya pensé que era el puto Zoro, güey. Pensé que suena el otro, güey. Se me cruzó la mente. Oigan, no sé qué voy a hacer. Salte de la llamada. Yo no tengo la Among Us. Haznos el pinche favor. Espera, vayas a la larga. Se sale. Caras de... ¿Tú no tienes el Among Us, güey? Sí, güey. Es la verga, güey. ¿Qué es el cuero? Hola, los Power Rangers. ¡Háganla! Es el cuero de ese puto torro. ¡Háganla de esa puta silla! ¿Cómo que está conectada la luz? ¡A la verga, quítala! ¡La verga, güey! ¡Me oí, güey! ¡El puto recibo! ¿Sí era, era? Las torres que me las mataron a Donatelo. ¡Todos juntos, todos juntos! ¡No me las sé! ¡El de los logros de la niña! ¡No me casetearon! Ya, ya, ya. Mucho, mucho. Son 50 metros la tocada, ¿eh? Ahora, ¿quién me va a comprar la Among Us? ¡Pero rápido! ¡La tocada, de pito! ¡Tócame! ¡Venta mano, salvo, ¿eh? Oye, curón, ¿tú no tienes a la Among Us? ¡Jalas! Mi morro no me contesta de querer que le ponga los putos. ¿No es cierto? ¡Oh! ¡Hagan clip! ¡Ah, hoy la chacha! Jalas, eres súper cool. ¿Cómo sales? ¡Te vergué, güey! ¿Vas a parregarte o si chicas más? ¿A dónde? ¿En dónde? ¡Te amo, no sé! ¡Es igualito a mi papá! A ver qué me mando a Lada, él tiene miedo. A ver qué. En Steam. ¿Qué? ¿Ya tengo bongos, güey? Yo no. Juan Walson, ahí se ven. A ver. Como siempre.